Como en todo el país, los organismos de derechos humanos, y en el caso de Córdoba, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, convocamos a toda la ciudadanía a manifestarnos, que es el único lugar que nos queda después de ver este terrible, atroz, aberrante fallo de la Corte Suprema de Justicia, que debería impartir justicia para todos los ciudadanos, y que nos deja la interperie. Y con la posibilidad, por ejemplo, en el caso de Córdoba, de que al menos en el corto tiempo haya 12 de los genocidas condenados que puedan estar en libertad y convivir con nosotros. ¿A qué hora es? ¿Desde dónde van a marchar? ¿Es concentración? ¿Cómo es? Bueno, nosotros salimos desde el patio Olmos, de lo que nosotros conocemos como la Plaza Agustín Tosco, que sería la ex Vélez Árfil, y nos dirigiremos hasta Tribunales Federales I, que es el símbolo un poco de los que han tomado la decisión hoy de dejar libre a los genocidas. Ya han anunciado su adhesión a organizaciones sociales, partidos políticos, diferentes estamentos y sectores de la sociedad, ¿no? Sí, casi todo el arco político social e institucional de Córdoba se ha manifestado en repudio a este fallo y han convocado a la movilización junto, acompañándonos, lo cual agradecemos, pero esperamos ser muchos mañana y muchos más, no dejar pasar más esto. Como dijo Sonia Torres, si no los paramos ahora, la impunidad va a ser el que gobierne en nuestro país.